Yo, 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 yo Good morning, my fellas Buenos días chicos, chicas Let's fucking go Vamos a por el segundo día del Arnold Classic Ya vamos habituándonos un poco a conducir así Y chicos, hoy supuestamente creo que es el día más top En cuanto a expo se refiere, yo creo A ver si vemos a Arnold Aunque Arnold ya le vi en Barcelona Tampoco es el que más ilusión me hace Me hace mucha más ilusión ver a youtubers de UK que sigo Que estoy seguro que voy a ver Y que veréis en este vídeo Puede que muchos no los conozcáis Porque yo consumo mucho YouTube fuera de España Y hay gente verdaderamente crack De hecho, ni os imagináis el contenido que hay fuera de España Y dentro, a ver, dentro también tenemos buen contenido Pero a nivel divulgativo, a nivel formación, a nivel tal O sea, siempre se te preguntan Oye, ¿dónde aprendes esto? ¿dónde aprendes lo otro? Estoy dado de alta en distintos foros, en membresías Pago suscripciones, investigo, soy curioso Pero también hay Tiro no os digo Pero también hay muchos, muchos youtubers americanos o ingleses Que en muchas cosas parece que van tres pasos por delante Así que luego les veremos Vamos al lío Vamos a ver qué tal pinta este segundo día de expo Y mañana pro show Pero bueno, hoy vamos a ver también las wellness Que quiero ver a Inara, ¿verdad? Vamos al lío Y a ver qué se puede por ahí Pues bueno gente, tenemos forasteros de España Estamos aquí con Ruth Que menudo curros se está pegando la tía, ¿verdad? Un poquito, un poquito Estás a tope Está en el escenario haciendo todas las entradas y salidas de la gente ¿Cómo te, cómo llevas el inglés? ¿Es fácil que tú lo llevas bien? Porque tienes que ir hablándoles en inglés Bien de las competiciones Y you come here, you go there So, guay, guay Disfrutándolo, ¿no? Porque te gusta mucho y se nota y al final Está descansado pero merece la pena Qué alegría, qué alegría ver gente de España por aquí Que también, también hemos encontrado otro Menda por aquí Un perraco por aquí Tiene muchas ganas de ver a este señor Que me dijo el otro día Eh, tío, joder, hacía mucho Tío, hay seis meses sin verte o más, eh Más ¿Cuánto llevas en Valencia ya? Llevamos un año Hostias Y un día quedábamos, tío Que me lo pasé súper bien contigo a tarde Te he visto dos días Muy poco No puede ser, tío Quiero ir a tu gimnasia a entrenar Tenemos, vale Pero conmigo no Que te distraes mucho, cabrón Es verdad Soy un desastre Tú, se viene a UK Al Arnold Parece fiesta a Manchester, tío Esto no puede ser Somos perracos Yo en tema de la competición Y eso, de verdad que De verdad que no sabía ni cuando competía Maderman Perdón, lo siento Pero No sabía nada Me ha dicho que además Con la entrada que tengo No podía verlo Así que A ver, tenéis que pensar Que al final Cada uno vive esto De la manera en la que En la que En la que El considere O sea, es decir Yo, Ainara Somos unos fricazos Que no sabemos hasta el apellido De un De los entrenadores Pero al final Pues a él Le gusta el fitness Pero bueno También la fiesta, tío Y es normal, joder O sea, yo qué sé A mí me gusta entrenar Y ya está Entonces Como que verlo Yo soy muy hiperactivo Y necesito estar haciendo cosas Entonces tenerme sentado Dos horas O no sé cuánto tiempo Tarda una competición Imagínate más No sé, me cuesta Total Obviamente si va a competir Un amigo De locos Como puede ser Joan, Jordi Pero Totalmente Te tiene que gustar mucho A ti ir a ver Te lo prometo Espero, eh No me has visto ninguna, cabrón No te he visto ninguna No me has visto ninguna, tío ¿Cómo estáis? ¿Quién o qué? Te daría la mano Pero te voy uno de Magnesia Ahora Te alegría a ver gente de España ¿Cómo estáis? Estamos hablando Lo mismo Pero joder Pensamos de hablar Con alguien en España Te alegría a ver gente de España, tío Me alegra un montón Seguimos Estamos aquí Con el Sergi Está buscando pre-entrenos Prohibidos en España A ver si A ver si encuentro alguno Entonces ya no serías Nati, ¿no? Vamos a probar una de estas cremas La de Oreo Esto, a ver Típicas cremas que también hay en Prozis Peligroso No, pero esto es una mierda Porque ahora me Es que El dulce es como Ahora quiero más No, vamos a tener que almorzar Para quitarnos la gana de comer tanta mierda Muy buenos vídeos, bro Seguro Bueno gente Momento de hacer un break Pretendo Pretendo hacer las cosas Por lo menos al 90% En términos de cuadrarme las cosas Tortas de arroz Que aquí tienen unas de sal y vinagre Que están súper buenas Y pollo Que en los supermercados Tesco de aquí en Birmingham Tiene este Que los macros son iguales que la pechuga Viene como con una Con una especie de barbacoa ahumado Y listo Porque la verdad Todos los puestos que hay aquí para comer Son una puta mierda Así que breve pausa para comer Y seguimos con la disco Aquí han explicado Que cada uno de los competidores Tiene una lesión distinta Y según la lesión Lo valoran de una forma u otra Oh, thank you very much Me siento mal cuando me explican un producto Porque es en plan Me da igual Solo quiero Probarlo Con toda mi familia Can I try? Vamos a probar Jim Leco Una marca muy top De máquinas Creo que es de Estados Unidos Como así en calentar loco Me gusta Me gusta Solo de verla Muy top chavales Muy good Básicamente podéis cargar O el estiramiento O el acortamiento Como Pride Fitness Me gusta Me gusta Vamos a conocer a Larry Wills ¿Está nervioso? A ver si es majo Seguro que sí Voy a preguntarle A ver cuando A ver cuando pretende Levantar las mil libras En peso muerto Hola Larry Bienvenidos a ti Quiero decirle Gracias por todo Tu contenido en YouTube Y me preguntaba ¿Cuándo vas a intentar Debergar A 1000 euros ¿A 1000 euros? Sí, porque Porque tú estás en TVRT ahora ¿Cuándo vas a planar De volver a volver? Bueno, primero Quiero asegurarme Que estoy saludable 100% Y luego Puedo pensar en eso En el futuro Quizás después de 1 o 2 años Ok, ok Eso es bien Gracias Vamos a tomar una foto ¿Vale? Sí ¿Dónde está? 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 Bueno, gente Acabo de ver a un chico que para mí también es bastante motivante Brandon Hardy se acaba de hacer pro Classic PC Para mí es un ejemplo de que quien la persigue la consigue Vamos a ir a hablar con él Vamos a ver cómo me desenvuelvo Y vamos a ver si es un chico blanco ¡Gracias! Yo solo quiero decirle a ti ¡Gracias! Gracias Por el otro día Bueno, bien deservado Increíble physique En cualquier caso, te conté el otro día Yo vine de España Ahora, quiero decirle que me inspiraste mucho Porque dos semanas antes de ganar tu pro car Sabía que te iba a ganar Luego o después Pero me inspiraste mucho Porque estoy en la misma posición Este año Compete Me gané mi primer internacional Pero Yo fui el segundo en el overall Así que es tan cerca Pero vas a ir de nuevo 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 Y ahora Sé que pronto o después Vas a ir a la Olympia Vas a ir Vas a ir Si las personas hablan Todo va a hablar Cuando haces algo En tu competición Cuando eres alguien Bueno, Ellos pueden hablar Pero pueden continuar a ver Exactamente Ellos pueden continuar a ver Y es fácil hablar Pero no es fácil De ahí ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Pero no necesitas ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¿Qué es tu objetivo ahora mismo? ¿Tu objetivo es...? Maintain, Get healthy Then grow Ok, ok Porque tu planeaste Debut En tu pro debut Pero ¡Gracias a ti! 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 A ver Me ha parecido un poco soso Tampoco es una persona Que llevas aquí 8 horas sacándose fotos Con gente Que entiendo que pueda estar ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Siempre, 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 siempre Vais a ver lo mejor de mi Rara vez Incluso en descargas En los peores momentos No os sonrío Y os dedico unas palabritas O una charla O algo Porque gracias a todos los que le vemos Están ellos aquí Estamos nosotros aquí Por eso yo siempre me siento muy agradecido Entonces tenemos que dar todo de nosotros tío Y en ese sentido Bueno Que ha sido educado Ya está Pero bueno Bueno chavales No me puedo ir de aquí Sin llevarme una buena prenda Esta marca que no la conocía Monster ¡Hola eh! Estoy aquí con este señor ¿Qué tal? Tengo que darle las gracias Porque no habríamos descubierto esto Sin él Y sin su amiga Porque Ha venido de Es de Barcelona Vive aquí en Londres Me ha venido a saludar Y al final nos hemos juntado Me ha dicho Que hay un meeting pro tal Que claro Había que andar y encontrarlo Y ahora vamos a ver a quién vemos Porque estoy rodeándome Y viendo a gente ¡Muito! Así que Vamos a darles por culo un poquito A pedir alguna foto Y a charlar con alguno ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy paralizado con todos los pros aquí Mora un montón Tío Señores tengo delante mía a Jordan Peters A ver si no hago cacas Hey buddy Happy to see you How's it going? How are you? How is going your training now? Yeah, really well Yeah I'm starting to finally get a feel for what I'm doing now Like a balance between training, performance and healthy life And also managing happiness Ah, that's true Yeah, that's been difficult That's probably been the hardest part Yeah Because How can you deal with, you know, like you've been incredibly huge and then start to week by week Really? Honestly, that's easy Assuming that you Because I was so big, living was hard so now like this I feel amazing Amazing But the hard part is, is that for me to get better now at Jiu Jitsu, which is what I'm trying to do Yeah I have to lift such little weights Okay And that's the hard part because I love training Yeah, yeah, yeah That's the hard part That's true So all the while I keep hard training, I'm slowing down my progress in Jiu Jitsu Okay That's where I'm unhappy If I'm not lifting weights, I'm not happy Yeah So that's the hard part, but I'm getting there, I'm finding a balance Yeah, that's true, that's true, that's true Thank you, thank you Thank you very much, Jordan I will come back to you, okay? Tell you Tell me what's up Well, I'm like a kid I'm like a kid I'm able to share those 2 minutes with Jordan Who knows, he knows He's my only reference in training But he absorbed many of his from him Among others I'm like, I don't think there is any trend I'm wrong But I'm like a kid I've remembered I'm on the training He told me that he wrote I can write If he had a test of 14 years I don't know anything But if he was able to listen con él le dijo it would be my dream, it would be my dream, sería increíble tío. And I follow all your content on the TV GP site and we are filming for you too. I'm visiting for the first time UK and I will be this week in the Ultra Flex to meet you all guys so yeah. For me would be great if you, drop me a message. If you want to do a leg session or something, okay, okay. Monday, Monday, could be. At Ultra Flex? Ultra Flex. Drop me a message. It will be like 3 o'clock. That's perfect, that's perfect. If you tell me that you want to do it, I will make the workout at an hour. Drop me a message on Instagram. That's perfect, I feed Willy, okay? Nice to meet you. Así sin más, me ha ofrecido entrenar con él cadera posterior el lunes. Así, a lo loco. What's up buddy? Do you remember me? Yeah, I do mate, yeah. Yeah, how are you? How's everything going? Thank you, you're good, yeah? Yeah, we are recording a video for you too. How's it going? How are you looking yourself for tomorrow? I'm great man, I'm great. Yeah, very happy. Today are 35 competitors of yours. Should be stressful. 2018, that was the first time I had like 15 competitors in one show. I'm used to it. I will be there tomorrow to cheer you up, okay? Great man, I appreciate it. Are you feeling, you know, like motivated or nervous as you are jumping to a new category for you? Well, I'm 230 pounds so I'm not going to be able to do it. So I'm too open, yeah. So this is a surprise, right? Because you are on the list. We were going, my girl and I, on Monday to the Ultra Flex. I texted you the other day and we are going to be all the week. So I'm looking forward to train at your gym, to try all your equipment. So that's it. Thank you very much and thank you for all your content. You really helped me. It's hard to, you know, to fold a long muscle but it's not impossible. Exactly. So that's why you're spicy. Yeah, just takes a lot of food. Yeah. Thank you. Awesome. Muy buenas. Venimos a saludar a la gente española, ¿cómo estáis? Ivana, venimos a desearte lo mejor. Para mañana. Que sé que a veces de tanto yankee, bueno, inglés que tenemos aquí, gente de todos lados, pues igual anima un poco conocer esa chispa. Coño, no, que… A ver, yo a final, también he estado un año viviendo en Australia. La cultura anglosajona. Un poco, no sé si notáis como distinto y a veces como que se echa de menos… Sí. Tu propio cariño, ¿no? Exacto. Tu propio cariño, ¿no? Exacto, tío. Yo creo que es un poco la… ¿Cómo somos nosotros? Yo creo que nadie en ningún lado. La familia. La familia, bueno, familia sí, es la cultura. Así que nada, ¿cómo lo llevas bien? Muy bien, tranquila. Me agobio un poco cuando hemos llegado porque era una locura ver el parking, el pabellón… Todo. Dónde buscamos las entradas… Doce pabellones… Es una locura. No, ahora hacemos todo esto para que hagamos fotos, vídeos… Y a las siete y media empiezas recién el meeting. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí empiezas recién el meeting que hay mucha gente ahora donde están todos los chicos… Claro. Obvio, siempre pasa igual. Qué bueno. Pero tú has venido a saludar a las chicas… Claro, hombre, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Y bueno, a las siete y media empiezas, me imagino que nos desocuparemos media hora, cuarenta minutos que estaremos ahí y de ahí ya nos vamos. Yo lo que quiero es que nos informen bien. Claro. Porque tú no sabes lo que ha sido, o sea, venir para aquí, o sea, entrar a un pabellón… Claro. Y ahí venirte para aquí… Nosotros, de suerte, de suerte que alguien que conocía esto nos ha indicado que era alguien que venía aquí, porque esto es enorme. Yo no sabía que aquí en el Hilton había… ¿sabes? O sea, que es complicado. Locura. Y luego la expo, no sé si ha sido aún, pero hay como tres puertas… ¿Te acuerdas el IFA de Alicante? Pues es cuatro veces eso. Ah, sí. Es una locura. Yo fui por ahí. Claro. Y dije, bueno, voy a buscar mis credenciales. Le dije, no la voy a buscar. Claro. Le vengo mañana directamente aquí. Claro. Total, la ley ya tiene la suya. Ya está. Claro, total. Porque para buscarla es mucho agobio. Claro. Así que bueno. Totalmente. Pues nada, ahora a descansar y a lucir mañana, ¿vale? Totalmente. Gracias por saludar. Nada, un ánimo, un fuerte abrazo y… Bueno, gente, damos… No, damos comienzo, no. Bueno, ponemos fin. Estamos agotados a un nuevo día del Arnold Classic. ¿Cómo ha ido? Bien. Estoy agotado. Estamos caos. Ha sido súper guay. Me he sentido muy flaca a la de esa gente, pero… Yo me he sentido un puto flaco, sinceramente. La gente está muy fuerte, pero una chuta de motivación increíble de verles a todos. O sea, una motivación brutal, un sueño el imaginarse el estar en tal situación. Pero vaya, que ha sido una locura haber estado hablando con Jordan Peters, con Cuba, con Brandon… Bueno, con unos… Con unos… Me he llevado un poco de decepción de tal, pero bueno, también es comprensible que tiene que estar un poco hasta la polla de saludar la gente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, día súper positivo, día súper chulo y mañana es el más importante, el pro show, que desgraciadamente nos hemos llevado el disgusto de que Maderman no ha podido dar el peso. Pero así, oye, vamos a muerte. Vamos a muerte con él. Va a salir… Va a salir en una nueva categoría para él, o sea… Sí. A ver cómo… Podría decirse, nada, me he quedado en mi casa porque si no voy a estar en el top, no voy. Y ojo, descuidados que nos llevemos una sorpresa con Mader en 2.12. Así que vamos a muerte con él, no importa sea cuando sea, con cualquiera, con Tabet, con todos los que compitan con Kim. En definitiva, tenemos que hacer piña, tío, y que el fitness en España sea grande y que entre todos nosotros nos apoyemos y que no haya tanta mierda ni hate ni mierdas de uno a otro. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana otro. Os veo en el canal mañana. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.